Bueno amigos, Criofit, hoy vamos a hacer mercado porque vamos a aprender a hacer ensaladas muy rápidas. Hace poco una amiga me dijo, no sé qué hacer para comer verduras porque me aburro de comer pasto y en todo lado solo te dan ensaladas llenas de lechuga. No tenemos que gastar mucho dinero para hacer una buena ensalada y eso es lo que vamos a comprobar hoy. ¡Suscríbete al canal! Ya hicimos mercado, ahora vamos a cocinar. Vamos a hacer una ensalada tabule que no nos va a tomar más de 10 minutos. Es realmente muy sencilla, muy rica y no es la misma verdura de pasto de siempre. Ok, entonces, para esta ensalada solo vamos a necesitar perejil crespo, tomate, ojalá larga vida, una cebolla pequeña o media cebolla larga. Yo voy a hacer una porción para dos personas. Limón, aceite de oliva, ajonjolí, sal, nada más. Un tip, el aceite de oliva es un aceite que va a utilizarse como aderezo. Si el aceite de oliva se calienta, pierde sus propiedades tan saludables y realmente se vuelve una grasa mala para nuestro organismo. El aceite de oliva debes conservarlo así, en una botella oscura y ojalá lejos de la luz del sol. Listo, entonces, arrancamos por el perejil que es la base. Tienen que lavarlo muy bien, ¿sí? Para la ensalada no se utiliza la parte del tallo, solamente se utilizan las hojitas. Y aquí es clave tener un cuchillo bien afilado y picarlo lo más pequeño que se pueda. Yo la verdad no soy tan buena como lo hace mi mamá, que fue la que me enseñó a cocinar, pero uno de los secretos de que esta ensalada se coma bien es que el perejil quede pequeño. Hagan de cuenta como cuando uno pica el perejil para ponerlo encima de las papas. Esto tiene todo un proceso, pero realmente es muy sencillo. Ojo, no se confundan con perejil con el cilantro. Hay gente que hace esta ensalada con cilantro, pero no, señores, esto no es con cilantro, el cilantro es para el calvo. El tabule es una ensalada de origen árabe, realmente no sé de qué país, pero tiene unas propiedades muy aromáticas. Una vez uno pica el perejil, huele muy, muy rico. Es posible que un niño no se la coma por el sabor del perejil, pero para nosotros los adultos es bastante saludable y no tiene lechuga por todo lado como nos están acostumbrados. Bueno, ya tenemos listo el perejil, ahora vamos con el tomate. Hay que mirar una proporción y ustedes me dirán qué tanto tomate. Pues realmente depende de la proporción que usted quiera. En este caso yo estoy cocinando solamente para mi esposo y para mí, o sea, somos dos. Esta es la proporción de perejil, ustedes cuentan más o menos son como dos manotadas grandes. En este caso voy a hacer solamente medio tomate. Yo no lo pelo porque es que para la ensalada no va pelado, pero sí le quitamos ese pedacito que no nos sirve el tomate. Y el tomate lo vamos a picar en cuadros. Para mí, realmente, yo no soy chef, trabajo en la oficina, pero lo que yo veo que es importante es que por lo menos tengamos cierta técnica. No les voy a enseñar una técnica como tal porque cada quien mata sus pulgas como puede. Lo importante es que sea en cuadros pequeños, eso es lo importante a la hora de picar. No solo el tomate, sino también la cebolla. Entonces, la cebolla. La cantidad de cebolla sí es al gusto. Usualmente la cebolla tiene que ser una porción pequeña, finamente picada y la vamos a desangrar. Entonces, ya les voy a enseñar un método para desangrarla de una manera rápida y que no nos quede tan fuerte la cebolla. Entonces, yo lo voy a trabajar con media cebolla pequeña para dos personas es suficiente. Igual, en cuadros. Si me llega a haber un chef, yo sé que me va a hacer correcciones de técnica, pero recordemos que Criollo Feed es lo que hacemos en casa. Cómo nos enseñaron, cómo me enseñó mi mamá, cómo te enseñó tu mamá, cómo aprendiste de tu tía, tu abuela, tu hermana. Eso es Criollo Feed. Cómo ensangrar la cebolla. Le vamos a echar sal, suficiente sal. Y lo que hacemos es echarla con la sal. Que lo que va a hacer ella es finalmente expulsar toda esa, como la leche, pues, de la cebolla. Aunque no es leche, porque no es mami, pero bueno. Y la ajuagamos con suficiente agua caliente. Y listo. Las mamás a veces la dejan un tiempo reposar, pero como yo no tengo tiempo, como mi mamá, mi mamá va a enseñar a hacerlo así rápidamente. La voy a ajuagar, le voy a quitar toda la sal y queda lista para echarla a la ensalada. Entonces ya tenemos todo listo, ahora lo que vamos a hacer es revolverlo. ¿Qué sigue? Vamos a echarle ahora esto, sal al gusto. Tiene que tener un poquito de sal, no mucho. Yo la verdad no soy muy amante de echarle mucha sal, porque trato de cuidar a mi esposo y las cosas es que la comida tiene que saber a lo que sabe. Dependiendo del tamaño de la porción que estés preparando, le echas el jugo de un limón. También si no tienes limón, puedes usar una naranja, una mandarina. O sea, tiene que tener un cierto sabor cítrico. Ahora, al tabule también se le debe echar ajonjolí. Ojo, las personas que son alérgicas obviamente no lo usan, pero esto le da un toque final. La verdad es bastante oriental, si ustedes han ido en algún momento a comer comida oriental, saben que esto tiene bastante. Esto y semillas de sésamo, pero el sésamo es muy costoso y como nosotros no estamos aquí haciendo cosas extrañas o cosas que no tenemos usualmente en casa, pues la junjolí sí es muy fácil de conseguir en una salsa mentaria. Listo. Y vamos a echarle un chorro de aceite de oliva que finaliza nuestro proceso. Yo les cuento, el aceite de oliva lo pueden utilizar sin miedo. Así digan, no, es que alguien en mi familia tiene problemas de tensión, de colesterol alto. Pues resulta que las personas como yo, que tenemos triglicéridos y colesterol alto, comer grasas buenas, como lo dicen los médicos, como es el aceite de oliva o el aguacate, nos sirve muchísimo para mover esa grasa mala que tenemos en nuestro cuerpo. Y listo amigos de Criollo Fit, aquí tenemos nuestra ensalada tabule. Criollo Fit, aquí tenemos nuestra ensalada tabule.